Bienvenidos a Hotel Casa González, somos un pequeño hotel familiar que operamos desde 1930. Actualmente contamos con 38 habitaciones de diferentes tamaños, desde habitaciones familiares que son para cuatro personas, habitaciones triples y habitaciones dobles y sencillas. Nuestra decoración 100% mexicano ecléctico, queremos que la gente se sienta como en un remanso de paz dentro de la Ciudad de México, por lo que cuidamos mucho nuestros interiores y nuestros jardines. Varias de las habitaciones tienen terrazas, lo que te permite disfrutar los atardeceres dentro de la Ciudad de México. Estamos muy bien ubicados cerca de lo que es el centro histórico, centro de la zona de Polanco, Chapultepec, todo esto lo pueden hacer caminando y tenemos unos precios que no tienen competencia. Nuestro concepto es un hotel sencillo, limpio, pulcro, familiar y no van a encontrar un mejor lugar que Hotel Casa González. No pueden perderse conocer Hotel Casa González. Somos un referente en la Ciudad de México y la gente que nos conoce regresa. Ustedes no pueden perderse venir a Hotel Casa González, su casa lejos de casa en el corazón de la Ciudad de México.